Ayer nos presentamos con el Interbloque para denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público al Ministro de Gobierno, Jorge Moreno, y a la Ministra de Salud, Claudia Palladino, porque nosotros previamente, hace una semana, hicimos una conferencia de prensa al Interbloque para pedirles públicamente y agotar todas las vías políticas y legislativas para que se presenten en la legislatura y nos cuenten cómo es el plan de vacunación de Catamarca, cómo se aplicó, quién lo ejecutó, cómo se ejecutó, y que nos muestren la lista de los vacunados en Catamarca. Lamentablemente, cuando se realizó la Comisión de Salud, una comisión extraordinaria, no hubo quórum porque no se presentaron los diputados del oficialismo, solamente nuestros diputados del Interbloque. Es así que no hubo quórum, no se pudo llamar a los ministros, no se presentaron, y decidimos, ante agotar esas vías legislativas y políticas, ir hacia la justicia para que ante la justicia presenten la lista, porque nosotros no entendemos por qué, si están en regla, por qué, si no hay nada que esconder, no presentan la dichosa lista de vacunados en Catamarca. Entendemos que, lamentablemente, hay vacunados que no quieren mostrarlos como ser amigos del poder, familiares, o X personas que no debería, o que se saltó la fila, como dice el presidente, que no es delito, para nosotros sí es delito, es corrupción, porque hay gente que necesita esa vacuna, y es por eso que decidimos, con el Interbloque, denunciarlos penalmente por el incumplimiento. Bien, justamente en este tema de la vacunación, el gobernador les respondió al Interbloque y dijo que no va a llamar a Extraordinarias. ¿Algo para hacer mención de esto? Y lo lamentamos, porque el gobernador el año pasado ya había llamado a Extraordinarias en esta época, cuando son los temas que a él le interesan legislar, no a la comunidad. Nosotros pedimos el llamado porque sentimos la necesidad de que empecemos a trabajar como legislatura. Hay muchos temas que nos abocan, tuvimos una tremenda lluvia que arruinó las calles de Catamarca y dejó a mucha gente sin sus casas. Nosotros tenemos que empezar a trabajar, hay mucho por hacer en Catamarca, y que no se estén hablando de esos temas donde se deben debatir, que es en la legislatura. Lo lamentamos porque cuando él necesita de nosotros o necesita que nosotros trabajemos, lo hace para temas de su interés y la verdad que nosotros para poder trabajar bien en la provincia necesitamos que las legislaturas estén abiertas. Y a su vez Jalil pidió por la reforma de la Constitución y le mandó un mensaje a la oposición. Así es, nosotros sabemos que la reforma se debe hacer, pero cómo confiar ahora en un gobierno que ni siquiera quiere presentarnos la lista de vacunados. La verdad que deja mucho por decir del oficialismo hoy en Catamarca.